Una nueva saga de Dragon Ball Super acaba de ser confirmada para 2022. Y no, no me estoy refiriendo a la película Super Hero, sino a una totalmente inédita que nacerá por supuesto en el manga de Toyotaro. A continuación, te cuento todos los detalles. Así es amigos, hace apenas unos minutos que he terminado el directo viviendo en familia la presentación oficial de la película Super Hero en la Jamfesta 2022 y la información comienza a salir a borbotones en redes sociales. Pero antes de subir vídeo analizando el tráiler, que lo haré y por eso te animo a activar la campanita, quisiera darte un notición que sin duda te va a alegrar aún más el día, si es que eso es posible. Durante el evento de la Jamfesta hemos tenido tiempo para recibir un poco de nueva información al respecto de Dragon Ball Super en versión manga. Concretamente, ha hablado el director de la V-Jump, Uchida, y nos ha dejado dos datos realmente importantes que paso a comentar a continuación. El primero es la confirmación de que la saga de Granola está a punto de llegar a su clímax argumental. Sí, como suena amigos. A pesar de que aparentemente la saga tiene todavía mucho por desarrollar, Uchida dice que se aproxima a su final. Yo personalmente creo que como mínimo tienen que quedar seis capítulos que se traducen en seis meses para que eso ocurra, pero quién sabe si al final el arco acaba de forma precipitada provocando cierta decepción entre el fandom. Sea como fuere, la segunda noticia es tremendamente importante y esperanzadora, ya que el propio Uchida también ha confirmado que en 2022 comenzará una nueva saga totalmente inédita hasta la fecha, y por descontado, en principio no tendrá absolutamente nada que ver con la película Super Hero. Nada se sabe del año cronológico, de historia ni de villanos todavía, pero si activas la campanita, te prometo que serás de los primeros en enterarte cuando salga nueva información. Hasta el próximo vídeo amigos, ¡agradáis a Monaca!